Nos encontramos en inmediaciones del Club Hípico de la Ciudad de Concordia. Como de público conocimiento, se realizará en nuestra ciudad desde el viernes hasta el domingo la final del concurso federal de saltos hípicos, el evento más importante de esta disciplina en lo que hace al interior del país, con más de 300 caballos que han llegado a la Ciudad de Concordia y a diferentes puntos de la República Argentina. Y por tal motivo, y como sucede año a año cuando se realiza, por ejemplo, el Tres Fronteras, habrá cortes de calles que tienen que ver con la organización, con la logística de esta competencia y para evitar accidentes, hay que decir que Avenida Gobernador Cresto y Calle Gregoria Pérez hay un corte, en Avenida Gobernador Cresto, lo que es Avenida Presidente Ilía también está cortado, Gobernador Cresto y Pasaje de los Niños, Gobernador Cresto y Salto Uruguayo, como decíamos, son los lugares que la central de tránsito ha dispuesto cortes para evitar justamente accidentes, para que el tránsito de Quinos sea lo más fluido posible y que no haya ningún tipo de accidentes. Por eso que se le recomienda a los conductores, a los automovilistas, motociclistas que transitan por la zona, que tengan en cuenta esta situación, estos cortes que van a durar mínimo hasta el día domingo, que es el día en el cual finaliza la competencia y durante toda la jornada, seguramente en horarios nocturnos se habilitará el tránsito vehicular porque no hay competencia, pero durante el día, desde las 7 de la mañana y hasta aproximadamente la hora 19 de cada uno de estos días, el tránsito estará cortado en lo que hace a estos sectores alrededor del club hípico de la ciudad de Concordia.